cómo puedo cancelar una transferencia una transacción en banorte pues estamos en la página oficial de banorte y te lo explica de manera muy simple y muy sencilla primero tienes que seleccionar mi cuenta en el menú principal vale aquí tenemos no sé si se aprecia pero tiene esta forma tú vas a entrar en la aplicación de banorte y vas a buscar esta opción vale una vez que encontremos mi cuenta en banorte va a aparecer como un calendario así vale donde podrás visualizar tus transacciones de acuerdo una vez que dentro del listado de transacciones tenemos que seleccionar la transacción que deseamos cancelar aquí saldrán un listado de transacciones básicamente seleccionando una transacción vale y te saldrá como cancelar básicamente va a sacar a cancelarla clicando en este botón y de esta manera tienes que teclear tu contraseña vale una contraseña para continuar con la transacción vale vas a poner la contraseña para hacer el cancelamiento luego tienes que darle clic en aceptar vale en esta parte donde ponga aceptar tienes que darle clic y de esta manera estarías cancelando una transacción en el caso que no puedes solucionarlo y sigues con problemas básicamente vamos a este logo que es de banorte que está luciendo vamos a aplicar aquí y vamos a iniciar un chat vale vamos a estar con un mensaje primero va a ver como un asistente virtual pero más adelante se va a conectar a una persona en la que os va a ayudar espero que este vídeo te ha ayudado un montón dale like y suscríbete hasta la próxima